En reposo, en silencio, sé que Tú eres Señor. Al estar en Tu presencia, sé que hay restauración. Al oír Tu luz te voy. Te seguiré, mire mi Dios. No hay nadie como Tú. Solo Cristo moríse por mí en la cruz. Viviré para alabar. En el caos, en donde nace, que sigue siendo Dios. Cuando siento que soy de bien, me das la gracia para seguir. Al oír Tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como Tú. Solo Cristo moríse por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como Tú. Solo Cristo moríse por mí en la cruz. Viviré para alabar. 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 Mi deleite está en ti Mi corazón te organice Mi deleite está en ti Por siempre Mi deleite está en ti Mi corazón Todo mi fe Mi deleite está en ti Por siempre No hay nadie como tú Solo Cristo Moriste por mi En la cruz Viviré para lavar No hay nadie como tú 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 Gracias por ver el video.